Compañeros, compañeras, el pueblo unido jamás será vencido. Hemos llegado a este punto con el esfuerzo y la convicción de millones de ecuatorianos que hemos hecho una transformación pacífica en paz, en paz y hemos logrado las transformaciones que ahora son patrimonio de todas y de todos. Siempre estaremos abiertos a dialogar, siempre estaremos abiertos a entender las razones pero jamás vamos a permitir que la fuerza y las armas que son de la patria y del pueblo se vuelquen contra ese pueblo. Por eso vamos a defender la democracia, vamos a defender esta transformación de manera pacífica, organizada, cuidándonos entre nosotros. Vamos a demostrar que Quito es un baluarte de esta transformación. Vamos compañeros a defender la democracia.